¿Qué vamos a ver ahora es intentar un poco, no va a ser un paciente, es una persona sana a la cual le vamos a buscar las cosas que tienen las personas sanas, ¿vale? La primera parte de todas es esta, los reflejos. Antes que alguien me diera, no, pero ¿y este que ha perdido que tiene los reflejos? No, actualmente los tiene, pero hay que encontrárselos. Y esto es como un tipo de magia, esto no está mañado, no he hablado contigo antes para ver que todo está bien, ¿vale? Entonces, para buscar los reflejos, hay que buscar en las posiciones en las cuales los músculos están con una relajación media, ¿vale? Vamos a ir viendo primero los dos más importantes de la línea superior, como suelen el bíceps y el tríceps, ¿vale? Entonces, personalmente, mira, el tríceps lo vamos a explorar mejor tumbado, quizás, que es como se obtiene la mejor relajación. Pondo la cabeza para allá. Entonces, habitualmente, dejamos los brazos, ¿vale? Vale, todo relajado, así como si no pasase nada, como si yo te hubiera mirado a 70 personas. Buscamos el tendón del bíceps, ¿vale? Que eso es, a la teoría de supervivir, que tenemos que conocerlo. Si no lo encontramos bien, simplemente tenemos que pedir al paciente, miradme a mí, tenemos que pedir al paciente que hagas esto del bíceps, ¿no? Flexiona un poquito, tocar ya donde se contrae, ahora relájalo, he dejado ahí el dedo para saber dónde tengo que percutir exactamente, ¿vale? Siempre solos apoyar el dedo y darnos con el martillo, hay mil tipos de martillos, este se llama martillo bavisti, el mismo que hizo lo del hielo del pie, se le ocurrió este martillo. Es un martillo que está bien, porque no es de estos que es alargado y cuando das suerte te suerte, con este, sabes que donde das, ¿vale? Es donde queda toda la fuerza del peso. Entonces, además, cuando sacas los reflejos no consiste en dar un golpe, consiste en tantear a distintas intensidades, de hecho yo tenía en el 2 de octubre, hay un típico adjunto mayor de, creemos, entre 85 y 100 años, que te da dos horas de cómo sacar reflejos a pacientes y te, tienes razón, no consiste en voy a buscar reflejo y hacer así, no, es ver el sitio y ver si simplemente con un toque se lo encuentro o no se lo encuentro, porque hay pacientes que a lo mejor hay que dar un golpe más fuerte, más flojo y a veces te encuentras no asimetrías en la intensidad del reflejo, sino asimetrías en que con un solo golpecito tienes el reflejo y en el otro lado requieres un estímulo más fuerte, sobre todo tenés así, pero que está bien conocerlas, ¿vale? Entonces, buscamos, repetimos otra vez, presiona un poquito el brazo, vale, relaja ahí, ¿vale? Este es como el truco de magia, a ver si sale. Ponemos siempre el dedo, yo doy un golpe sobre mi dedo, sí, bueno, lo hago en uno y en otro, ¿vale? Ahora, aquí no ve nadie, bueno, no me importa, ahora cambio del otro lado, ¿vale? Es para que se vea primero la cámara y luego lo hago con vosotros. Tengo el dedo puesto, ¿vale? Voy a dar sobre mi dedo y lo que voy a buscar, ¿qué es? Que el brazo, esto sí que lo vais a ver, vais a ver un movimiento del brazo producido por contracción del bíceps, ¿vale? Entonces, pongo el dedo, relaja todo lo que puedas, ¿vale? Y, no sé si, ¿veis? No sé si llega a ver ahí, vale, si percuto en otro sitio, incluso, bueno, ahí a veces sale otra vez que es uno porque no estoy dando en el tendón, sino estoy dando en la masa muscular. Hay que dar en el tendón, coloco y relajo un poco, relaja, vale, bueno, me creéis. Vamos a ver en este otro lado, para que lo veáis en este lado. De hecho, igual que os he estado pegando todo el rato, si le descubres, buen brazo, si le descubres, puedes ver también como hay una contracción simultánea del bíceps, ¿vale? De hecho, no es doy, doy contraigo, doy contraigo, sino doy y luego a los 0,X segundos es cuando vais a ver la contracción del bíceps, ¿vale? Y luego hay pacientes que se los inventan, los reflejos. Y cuando le da, ya, hace así, no, es pum, 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 es lo que se le ha ver. Hay un poco de retardo entre uno y otro, ¿vale? No me he hecho nada. Relajado, relajado. ¿Veis? ¿Sí lo veis, no? ¿Cómo que no? Pues acercaros más, es que he sito por aquí, lo que pasa es que como veis al fondo, acercaros por aquí, si es un taller práctico. Ponemos por aquí en primera fila. Venga, que no pasa nada. Por aquí. Claro, sí. Obviamente levantar uno de aquí no voy a poder. Pero que veáis como tocando el tendón, ¿vale? Tocando el tendón, no sé si aquí se puede apreciar bien, venga chicos, se produce una pequeña contracción de la musculatura del bíceps, ¿vale? Que ya digo que se inserta en la parte próxima del antebrazo, ¿vale? Entonces tienes la contracción, relajado. Esto es complicado también los pacientes, te vienen nerviosos, no relajan el brazo y hay veces que no encuentras a los nefodines. ¿Por qué no hay que estar con el tendón? Ah, ¿por qué no? Porque si voy con el tendón, esto es una superficie más amplia que mi dedo. Entonces, percuto solamente en el tendón. Sin embargo, cuando lo has estado presionado, es mucho más difícil dar solo en el tendón y te chocas con distintas partes del brazo, ¿vale? Siempre hacemos eso en el brazo, ¿vale? En el bíceps. Luego veréis que al hacer el cuadricipital, el aquilio y el tricipital no hace falta, porque tienes una superficie más grande, ¿vale? Bueno, lo veréis, ¿no? Vale. Entonces, ponte ahora, siéntate. Este es el primero de los reflejos del brazo. Luego esto en casa, pues se practica o con un compañero... ¿Tenéis martillos en casa? De estos. Con él, no hace falta, pero hay pacientes que tienes que poner a contar cosas, historietas. Mientras hablas con él, le preguntas por mil cosas para que se relaje y aprovechas mientras está ahí pensando en cosas para relajarse. Entonces, él tiene el brazo relajado, cuando vaya a darle, va a hacer un poco de brazo duro, ¿vale? Y va a decir que salga bien. Mirad, posición de mejor movilidad del tríceps es a 90 grados, ¿vale? El tríceps tiene inserción en toda la cara posterior del brazo, ¿vale? Y engancha la parte del olecranon del antebrazo. Al percutir... ¿Veis? ¿Lo veis? Sí. Aquí se ve incluso mejor que en el tríceps. De hecho, la gracia, esto ya lo veremos en los próximos días, no es solo la acción del músculo, sino si es capaz de palparlo al mismo tiempo que está haciendo la contracción, palpase el vientre muscular y veis que forma tiene que contraerse, ¿vale? Yo lo hago con este dedo pulgar. Repito. Vemos que está bien relajado. Y al percutir... Y no es hacer esto. Es... Es buscar ese golpe, ¿vale? ¿Veis? Con distintas intensidades. Si le doy mal, no sale nada. Si le doy bien, pues me encuentro... ¿Vale? ¿Veis que hace distintas respuestas según lo fuerte que yo le dé y según dónde le dé? Si le doy aquí, también puede encontrar el reflejo, pero mirad cómo no es igual de constante que si le doy en el tendón. ¿Recordáis? Un reflejo aferente, es decir, sensitivo que llega a la médula, a nivel cervical, C7, y un reflejo motor que te devuelve para que el bíceps se contraiga cuando notas, ¿vale? El estímulo del estiramiento muscular. Esa es la gracia. Si él tuviera una radiculopatía, precipita a derecha, este reflejo, yo doy, y no sale nada. O sea... Sin embargo, mirá al otro lado y sí que saldría, porque sería una raíz hacia este lado, ¿vale? Dime. Una sección de la, por ejemplo... ¿Una? ¿Perdón? Una sección de la, a nivel cervical, pero bueno, yo le sería C3. C3, ¿vale? Bueno, aparte que se muere porque deja de respirar, porque está por encima de C4, pero bueno. Pero vale, bien, bien, perfecto. Bien. Me voy a poner el ejemplo, C5, C4, C4, vale, bien. C5, venga, C5, ¿qué pasa? Porque yo le puse más y por C5, sí. El caso, si hay una sección... A escuchar, escuchar, que están proponiendo un caso clínico. Vamos a ver. Casi completa, no queda afectado al nervio... Vale, bien. ...la zona de la estiradita. Vale. ¿Qué encontraríamos? ¿Qué encontraríamos? ¿Qué encontrarías? Por ejemplo, el de las piernas. Bien, vamos a ver. Me están comentando un caso en un paciente que tiene, imaginaros, una sección médula. No da igual. ¿Vale? Escuchar, escuchar, escuchar. Pero no compré. Vale, pero no compré. Y es la médula. Pues puede respirar bien, tal, pero tiene una sección médula. Cuando me estoy cargando la médula, ¿qué me estoy cargando? ¿Primera motonirona o segunda? Primera. Primera. Cuando le exploro, probablemente encuentre esto. Fijaros, ¿eh? Esto es lo que le pasa a la hora, persona normal. Cuando le exploren, me encontraré esto. Un reflejo hiperactivo. Porque me he cargado la primera motonirona. La segunda sigue activa. ¿Lo veis? ¿Os acordáis cuando lo hemos visto antes? La segunda motonirona está perfecta. Porque me he cargado la médula. Entonces, todo lo que está por debajo de la médula tiene un reflejo hiperactivo, pero el paciente no siente, no mueve. Pero el reflejo está. ¿Vale? Los pacientes con sección medular, el reflejo lo tienen. Bueno, luego hay unas cosas que son un shock medular y todo esto que puedes perder en un primer momento, tal y cual. Pero como me cargo la médula, me cargo la primera motoneurona. Y el paciente tiene hiperreflexia. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Veis? Y las piernas hiperreflexia, exactamente igual. De ahí para abajo, todo es hiperreflectivo. Y el cutáneo plantar, ¿cómo es? Primera motoneurona. Mavisky tiene un extensor. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sin embargo, si yo tuviera una raíz C6, bíceps o C7, bíceps recto de derecho, me encontraría que no tiene reflejo o no tiene reflejo. ¿Vale? Y ya está. Y si queréis, si es un C7, si es C7, le doy, no sale el reflejo, digo, estira el brazo, estira. No tendría fuerza para estirarlo. Y luego le digo, ¿qué no sientes? Y me diría, pues es que hay algo por aquí que no es este dedo principalmente. Es como que no, lo tengo como acorchado. Así es como explora a los pacientes. ¿Vale? ¿Lo veis o no? Raíz C6, bíceps, flexión del brazo y sobre todo estos dos dedos. También parte de aquí tal, pero estos dos dedos. Tríceps C7 afecta al tercer dedo, pérdida de fuerza para la extensión del brazo y disminución y reducción del reflejo bicipital. ¿Bien esto o no? Perfecto. Vamos a pasar a la sección inferior. Las dos raíces que vamos a explorar que tienen reflejo son L4 y S1. L4 y S1. Recordamos, L5 no tiene reflejo y L3, que es el del psoas, tampoco tiene reflejo. Entonces, ¿cuál es la mejor posición quizá para explorar los reflejos rotulianos, reflejo patelar, reflejo femoral, que es el mismo? Pues posición de sentado. Quizá es un pelín para adelante. O sea, no así, sino que tiene que estar igual a 90 grados, ¿vale? Puesto así, las piernas caídas, palpamos el tendón, ¿vale? Lo palpamos y sabemos dónde queremos dar. Y a mí, como este martillo pesa, en lugar de hacer así, a nivel patelar, lo que me gusta es dejar caer, ¿vale? Balancearlo. Buscamos el sitio, piernas relajadas, cada vez está más relajada las piernas que los brazos y da con necesitas intensidades. ¿Veis? ¿Veis el reflejo? Rojito. Bueno, simplemente me interesa ver un poco cómo es, ¿vale? Vamos al otro lado, hacemos lo mismo para comparar, ¿vale? Que son simétricos, en los brazos podemos hacer lo mismo, pero bueno, hubiera más complicado ver esta caída de postura. Tocamos, buscamos, ¿vale? Y salen distintas intensidades, distintas intensidades, ¿lo veis? Si pudieseis palpar el cuádriceps, notaríais que hay una contracción de los músculos del cuádriceps, porque son los que se contraen, o sea, que tú estés en la pierna porque el cuádriceps se contrae, no porque hay magia. Entonces tú tocas y ves que lo puedes visualizar o puedes tocar que el cuádriceps se contrae. De hecho, si quieres es probable que quites los pantalones, ¿vale? Bien. No. Tranquilo. Entonces, esto nos ayuda a ver si el paciente tiene una radiculopatía L4. ¿Cómo? Pues asociado a la pérdida de fuerza para extensión. Estígan a esta pierna normal, estíganla, ¿ves? El cuádriceps es un músculo que nunca vas a ganar. El cuádriceps siempre es, el tío tiene muchísima fuerza y a lo mejor si le viene Cristiano Ronaldo y te dice, no, no, tengo menos fuerza en la pierna que antes. Tú le ves y le explicas, tienes muchísima fuerza. Entonces, ¿cómo exploras a Cristiano Ronaldo que tiene tantísima fuerza? O un tío cachas. Si le viene un tío cachas y te dice, no, no, que tengo menos fuerza en el bíceps, ya no levanto 80 kilos, que levanto 70. ¿Cómo lo exploras? Pues le buscas aquella posición. Yo estoy seguro que al más fuerte de esta clase, tampoco quiero picar a nadie, le venzo el bíceps o el cual es hecho lo que sea, porque le busco aquella posición en la cual es menos rentable el músculo. Por ejemplo, volvemos atrás. Si le quiere explorar el bíceps, el bíceps, cuanto más fuerza la tienes aquí. Y aquí no le voy a ganar. Pero si yo le exploro desde aquí y le digo que es que flexione el bíceps, le va a costar muchísimo. Esa es la forma de explorar a un tío que tiene muchísima fuerza. Y en el cuádriceps igual. ¿Cuál es la máxima posición en la que el músculo de extensión de la pierna tiene fuerza? Pues casi a 130 grados más o menos. Bueno, si yo le digo que es tiro el cuádriceps desde aquí detrás, aquí vamos, no me va a ganar nunca, porque hay muchísima fuerza. Es una palanca que le sale negativa hacia el paciente. Lo digo para que veáis cómo se exploran a pacientes que tienen mucha fuerza, que nunca vas a ser capaz de vencerles. Entonces, ya digo, L4, reflejo rotuliano, extensión de la pierna y la sensibilidad principalmente en lo que es cara anterior del músculo y cara medial de la pierna. ¿Vale? ¿Cómo exploramos ahora el aquileo, que es otro reflejo, que corresponde a una raíz S1? Pues podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo de la más fácil, para que tiene calzado, y es puente de rodillas, mirando hacia la pared, ¿vale? Con las piernas colocando para atrás. ¿Vale? Entonces, fijaros un detalle, porque esto luego es el típico reflejo que cuando uno es residente en el hospital nunca sale. Nunca sale. Porque no sabes hacerlo. Lo reflejo, repito, no es esto. No es hacer así. No es dar un toque en el sitio que hay que darlo. No es querer atravesar la pierna de esa persona ni nada. ¿Vale? Entonces, vamos a darle la mayor precisión a la quiles, ¿no? La quiles. Este es el tendón de la quiles, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Es un músculo que se inserta en toda la parte posterior de la pierna, bueno, parte de la parte posterior de la rodilla, y sirve para hacer la flexión plantar, para ponerse de puntillas. Entonces, lo que hacemos es, vamos a quitar un poquito de esa flexión plantar para favorecer esa contracción del gemelo, ¿vale? De la quiles. Entonces, mirad, presionamos la pierna relajada, yo siempre tomo un poco así a los pacientes para demostrar que está bien. Presiono un poquito para adelante y... Pero eso es por los nervios que tiene. Entonces, fijaros que aquí se ve muy bien el retardo que hay entre me doy y se contrae. Fijaros, aquí es donde mejor se ve. ¿Vale? Fijaros. Mirad. Silencio, silencio. Mirad. ¿Veis el retardo entre que le doy y sale? ¿Veis cómo no es pum, 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 pum? Si no es pum, pum. Repito, mirad. Doy un poco de ventaja a los gemelos y... Y tarda un poco en hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo le doy la raíz, el nervio sensitivo sube por la pierna hasta la médula, llega a la médula, a S1, sale el motor y produce la contracción. Es el tiempo que está en hacer este recorrido. Por eso tiene un retardo entre que yo le doy y produce la contracción. ¿Lo veis que tarda un poco más, no? ¿Sí o no? ¿Veis los reflejos? ¿Veis para qué sirven y cómo se explora? Lo puedes explorar de más formas, luego el reflejo pectoral, hay mentoníame en muchos. Pero estos son los cuatro retojos que hay que conocer y que nos ayudan a la radiculopatía. ¿Vale? Bien. Primera parte. Reflejo, siéntate aquí otra vez. Te voy a usar la tiri, macho, porque veo que a los demás... ¿Alguien le apetece colaborar con la ciencia? ¿Alguien quiere colaborar con la ciencia? ¿Sí? Venga, ¿quién? ¿Nadie? ¿Vale? Simplemente. ¿Vale? Estos son puntos de examen, ¿eh? Estos son puntos de examen. Voy a poner por aquí. Mirad. Vamos a lo mismo. Escuchad. Ahora hemos hecho la exploración de los retojos osteotendinosos. Ahora simplemente para que vayáis viendo los músculos más importantes que hemos puesto antes de la miomería a la hora de explorar. Paciente que sospecho que tiene una afectación de C5. Vamos a los apuntes. C5 es separación a posición del brazo. ¿Vale? Y voy separando los brazos. ¿Vale? Y esto es lo que yo valgo. Sigue, sigue. Le voy a dar distinta fuerza para ir viendo. Y si me encuentro que al lado de levantar, al lado de menos fuerte con este. Apreta con los dos, pero con este un poco menos. Y me encuentro fuerte con los dos. Y me encuentro que no puedo con uno y con otro. Estoy haciendo una comparación bilateral. Yo estoy apretando fuerte para abajo. Hazlo otra vez. Y engañame con este menos. Y me encuentro esto. Entonces efectivamente estoy compaginando un lado con el otro. Lo comparo. Y veo que el paciente tiene una afectación para la abducción del brazo. Y diré, eso me huele a una afectación del deltoides. Vamos a ver si es una afectación de una raíz nerviosa. Y le exploro. Y me dice, no, tengo aporchado esto. Y se me viene por la cara hasta el brazo. Y le digo, vale, perfecto. Tengo un dermatoma más el músculo más importante de C5. Para él tener una hernia discal C5. Y le pido la resonancia y efectivamente tiene un C5. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo exploramos el biceo. Por lo mismo. Radiculopatía C6. Hemos visto cómo hace el reflejo. Y ahora, según el tío, si es más o menos fuerte, pues le exploro de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, habitualmente a todas las personas desde aquí. Si veo que es muy fuerte, ya digo, se lo explora desde aquí. Y ya está. Tira hacia ti. Veo la fuerza que tiene. En un lado, lo comparo con el otro. Habitualmente, esto es otro detalle. Los diestros siempre tienen más fuerza que la derecha. Y luego ocurre el... Joder, pero bueno. Sí, tengo mucha respuesta con esta. No. Es que tú estás invirtiendo más fuerza en un lado que en otro. ¿Y eso por qué? Porque si te acostumbras a hacer así... Mira, la cojo con la derecha. Derecha, derecha. Tira. Para ti. ¿Vale? No le gano. Y vuelvo a tirar con mi derecha, que es la fuerte. Si yo hago derecha, derecha, izquierda, izquierda, estaré más parejo a él. ¿Lo veis? Porque si yo tiro con mi brazo fuerte a los dos, me voy a dar cuenta que uno tira más flojo. Si de malo, si hago derecho, derecho, porque es diestro, y zurdo, zurdo, me daré cuenta de esa diferencia entre un brazo y el otro. ¿Lo veis o no? ¿Entendéis un poco esta diferencia de detalle? No. ¿No lo veis? Sí. Sí. Pues vale. Entonces con él hago lo mismo. Eres diestro, ¿no? Tiro él, tira para ti. Comparo, ¿vale? Tiro con mi lado derecho, tiro con mi brazo izquierdo, su brazo izquierdo, tira. Y comparo y veo que efectivamente son simétricos. Habré visto el reflejo, veo la fuerza, ¿vale? Y ahora vamos a ver la parte que tiene con menos sensibilidad. Y por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es cojo un clip, lo abro y le voy tocando por distintas partes. Y él me dice, no, no, es que tengo esta zona de aquí, con estos dedos, y esta parte radial del brazo y de antebrazo, dormida cuando me tocas. Y ha compatido con dermatoma de C6, pérdida de fuerza de C6, que es el efecto de todo, y le hago el reflejo y lo tiene disminuido uno respecto al otro. Así es como diagnosticaremos una radiculopatía C6. ¿Lo veis? A la práctica. ¿Y la supinación en C6 no la tienes en C6? ¿Dime, perdona? ¿La supinación? Sí, también. Lo que pasa es que por no pedir más. ¿Vale? La supinación, ¿sabéis qué diferencia es supinar y pronar? Supinar, yo siempre lo veía como... Bueno, pues eso, oye. Supinar, no, no. Oye, yo he visto a un residente de neurología que no sabía si el primer pan canal era el olfatorio o era el nervios óptico. Eso es de básico, no lo sabía. ¿Vale? O sea que por eso hay que dar siempre las cosas como por no sabía. Para que lo sepáis, supinar viene de suplicar y no suplica así. No suplican así. ¿Vale? Supinas, aquí ya no se os olvida eso. Pues supinar y pronar. Supinar lo hace el bíceps también. ¿Vale? El bíceps tiene varias funciones en el brazo, una es la flexión del brazo y otra es la supinación. Haces con distinta cabeza de él. ¿Vale? Bien. Seguimos. G7, ya más rápido. Hemos hecho el reflejo, vemos si lo tiene o no lo tiene. Fuerza, hacemos lo mismo. Izquierdo con izquierdo, extiende el brazo. ¿Vale? Venga, sigue. Vale, perfecto. Le voy viendo la fuerza que tiene y lo comparo con el lado contrario. Extiende, extiende, extiende. Perfecto. Derecha a derecha y izquierda izquierda. Busco el reflejo y busco la pérdida de sensibilidad. Si al lado de explorar el brazo me encuentro una franja a la mitad del brazo que coge al tercer dedo estaré pensando que el paciente tiene una raíz C7. ¿Sí o no? Con C8 ocurriría lo mismo. Tendríamos pérdida de fuerza en la flexión y aproximación de los dedos. ¿Y esto cómo lo hago? De varias maneras. Separa fuerte los dedos y yo evalúo la fuerza separados fuerte de una manera y de otra fuerte. De hecho, si os fijáis, hablo de esta manera. Luego lo que vosotros y vosotros vimos cómo se marca aquí el primer interosio que es uno de los interosios de la mano que sirve para la separación de los dedos se marca y se pueden ver. O sea, que en los músculos no solo se explora la fuerza sino que se ven. Se ven. Y se buscan las atrofias. Ese de la piega que han dicho ¡Hala! Pues eso es porque alguien lo ha visto. Pero ustedes de antes no lo vieron. ¿Vale? Hay datos de los que a un paciente se le ha atrofiado el primer interosio. Claro, es que ese no está fácil de ver. Sí hay que buscarlo. Pero eso es la gracia entre uno que sale y uno que no sale. ¿Vale? Bien. Y luego la aproximación pues se puede hacer de mil formas. Coges al paciente aprieta así como tijera. Eso es la aproximación y entonces lo comparas contigo mismo y vas viendo si te encuentras que el paciente algo flojito no tiene fuerza para cogerlo pues ya está. Es como lo examinas que examinas contigo mismo. ¿No? Esa es la suerte que tenemos nosotros. Si tienes dudas en el examen te tocas, te miras y te sacas sí o no. ¿Vale? Y eso es más o menos la forma de explorar ¿Vale? Las principales radiculopatías de la extremidad superior. Vamos a la extremidad inferior y vamos a hacer exactamente lo mismo. Radiculopatía L2 y L3 repito ¿Qué raíz salía entre L2 y L3? ¿Eh? Entre L3 Sí. Vamos a expresar las cosas no vamos a hacer más así recorrido. Entre L2 y L3 sale L2 Perfecto. Pero por esa cuestión una hernia viscal de L2 y L3 ¿Qué comprime? Perfecto. Entonces una hernia viscal que tenga entre L2 y L3 afecta sobre todo al psoas que es el músculo que sirve para flexionar la cadera. ¿Vale? Pues levanta la pierna para arriba fuerte fuerte ¿Vale? Este es un músculo que habitualmente no es muy fuerte y si os ponéis explorado entre vueltas decís ¡Joder! Poca fuerza tienes ¿Vale? Habitualmente la gente no tiene mucha fuerza en este y siempre le vente A la otra vez pues si le apretas fuerte me das más fijo ¿Vale? Y aquí exactamente igual A la otra vez levanta ¿Vale? Bien La forma de explorarlo comparas uno con el otro y así ves efectivamente tiene menos fuerza o no tiene menos fuerza La sensibilidad ya lo comenté L1 L2 L3 L4 L5 y S1 por la cara posterior de la pierna y planta del pie Pues le vas tocando con un clip ¿Vale? Que no me traí y el paciente va diciendo No, no es que te lo dice el paciente No, aquí noto perfecto pero aquí ya es cuando empiezo por esta sección de aquí es como si me marcase una línea que es la que no siento correctamente Pérdida de fuerza y no tiene reflejo Recordad que el mismo inferior los músculos o las raíces que tienen reflejo son L4 y S1 ¿Vale? Vamos a explorar ahora L4 Cuatro acordados de cuádriceps L4 cuádriceps extensión de la pierna Tenemos un paciente con un reflejo rotuliano este de la pierna lo mismo lo que os decía el cuádriceps es muy fuerte según como de fuerte sea el tío le vamos a dar ventaja o no a la hora de explorarle es una persona normal como yo entonces pues le vas a explorar desde aquí estira la pierna me va a ganar seguro si el tío es muy fuerte pues le exploras desde aquí detrás ¿Vale? y entonces le vas a volar desde detrás a lo mismo te gana también pero le das le quitas mucha ventaja a ese músculo y es una forma de poder explorarle pierna derecha pierna izquierda y lo mismo ves que pérdida de sensibilidad tiene ¿Vale? explorar S1 ¿Vale? túmbate si quieres para S1 vamos a quitar esto de aquí no, al revés boca arriba entonces perdón L5 que es el que íbamos L5 sería sobre todo ¿os acordáis? para la flexión dorsal del pie es el paciente cuando tiene una flexión de L5 de un lado va con el pie y se paje como arrastrando el pie porque no puede hacer la flexión dorsal entonces este es muy fácil hacerlo simétrico ¿Por qué? ¿Tú mal es bien? échate un poquito para arriba para que te lleguen los pies y lleva los pies hacia ti aquí arriba entonces te descuelgas así confiando en que lo paciente no bueno activas la camilla ¿Vale? y ves efectivamente que es simétrica la fuerza que hacen los dos te fías del paciente porque si no te fías pues te vas a lograr ¿Vale? descomparas eso y luego si quieres hay más cosas que puedes hacer ¿Sabéis lo que es la inversión y la inversión del pie? ¿Suena eso? ¿Vale? Inversión es hacer esto con los pies mirad esto inversión es mete el pie para adentro esto es hacer la inversión esto también es el E5 haz aquí la inversión también comparas el E5 la inversión que también depende del E5 si hay algo con la diferencia ¿Vale? son otras cosas que puedes explorar también para explorar el E5 tienes la fuerza tienes la pérdida de sensibilidad que sobre todo encarga la lateral del muslo pierna y dorso del pie y nos queda S1 es la última radiculopatía es una energía discal entre el E5 y S1 ¿Vale? sirve para hacer la flexión plantar el reflejo ya lo habéis visto como se saca se puede sacar de muchas formas si queréis mirad le podemos sacar también el reflejo si está tumbado un paciente que no se puede poner de rodillas porque está mal ¿vale? simplemente en esta posición no hace falta flexionar tanto en esta posición le flexionamos un poquito el pie y ¿lo veis? o sea es que hay muchas formas de sacar los reflejos pero para que no te puede colaborar un hombre de 80 años no se puede poner de rodillas de la camilla pues tienes que optar por hacer estas otras cosas ¿vale? entonces exploras eso ves la presión plantar pues igual te quitas el zapato y le aprietas el pie para arriba mientras él te pisa ¿pisa? ¿vale? y le vas viendo un poco la fuerza que tiene en uno u otro pie entonces ponense de puntillas y también de puntillas igual que al otro con el E5 le puedes hacer camiones de talones son distintas formas de explorar a los pacientes ¿vale? y la presensibilidad como hemos visto antes toda la cara posterior del muslo cara posterior de la pierna y la planta del pie te vas explorando al paciente y dices no, no, no te voy a estar antes por aquí o sea, cuando me toca la planta del pie o me toca por aquí detrás con el clip abierto no noto muy bien si me está pinchando o qué es eso noto como raro como aborchado ¿vale? esta es la forma de poder explorar a un paciente cuando sospechamos una radiculopatía ¿vale? ya te puedes poner sentad bien en tu sitio gracias ¿habéis visto que luego que... bueno, muy bien se ha llevado un ciclo neurológico gratis hoy esto es para ver las radiculopatías el próximo día os vais a hacer un pequeño lío al principio porque vais a decir joder, ahora me has cambiado el mapa entero del brazo claro porque las radiculopatías es asociación de raíces pero es que esas raíces de C6 no va a un nervio hasta el bíceps y de C7 no va a un nervio al tríceps no, no de C6 sale una cosa que se une luego a C7 a C8 a T1 se diviene en ramas forman los plexos y eso es lo que vamos a ver el próximo día el resto de nervio al tríceps del brazo y va a cambiar la forma en la que lo vamos a explorar esto es un primer momento de crisis otra vez como cuando os he explicado lo de las lumbares pero luego vais a ver que es muy clara la diferencia entre a mí, por ejemplo si sospecho una raíz una presión de C6 voy a sospechar una pérdida de fuerza con una pérdida de sensibilidad que no sospecharé si el paciente tiene un músculo cutáneo que es el nervio que hace el bíceps ¿vale? se afecta el bíceps perfecto se afecta el reflejo del bíceps perfecto pero la pérdida de sensibilidad no coge estos dedos es solo de una parte del antebrazo entonces ya es diferente ¿lo veis? pero eso lo vamos a ver el próximo día ¿vale? entonces yo mi recomendación es que en un par de días tres días o algo así reviséis un poco lo que hemos visto ahora y antes de la clase del próximo día reviséis un poco esto de verdad que merece la pena porque si no luego vais a decir o podéis darme acuerdos en el cérvico y dejar de mover el pie o dejar de mover aquí o tal que merece la pena ¿vale? ¿alguna duda? ¿alguna duda hasta ahora? bueno dudas este concepto puede haber alguna pero que lo básico os haya quedado ¿vale? bueno, pues nos vemos todos en el próximo día aplausos ¿vale? Gracias por ver el video